¿Por qué es importante que participemos de este proceso? ¿Por qué los estudiantes hacen parte de la construcción de esta universidad? Me movió a lanzarme como candidata porque creo que es importante una representación estudiantil y escuchar a los estudiantes que son la parte más importante de la institución. En esta ocasión los invito a que participen en la jornada electoral que se va a llevar a cabo el 4 y 5 de mayo. Las votaciones son virtuales y hay votaciones presenciales en el campus. Esperamos a que todos participen. Bueno chicos, ya saben, están cordialmente invitados a participar de este proyecto que está pensado para toda la familia gran colombiana, porque finalmente por las personas que ustedes van a votar serán los que van a mediar entre ustedes y los directivos de la universidad.